¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual explicaré cómo realizar un gráfico de dos ejes de precipitación y temperatura tanto de barra como de línea y a su vez cómo agregarle a este gráfico en la parte inferior el mapa de la ciudad de Santiago de Cali que es por el cual haremos el gráfico y el mapa de macro localización de Santiago de Cali dentro del Valle del Cauca como siempre todo esto lo haremos desde nuestro lenguaje de programación de R RStudio recuerda que si deseas replicar el ejercicio lo podrás descargar los datos desde el enlace en la descripción de este video que te dirigirá a mi página web donde allí podrás descargar tanto los datos disponibles como el archivo de .dv, el código del script para que puedas replicar el ejercicio ya no tienes necesidad, insisto, de compartirme un correo electrónico sin embargo si lo deseas y deseas que yo te apoye o te asesore dentro de tus trabajos de grado de tesis de maestría o proyecto final me puedes escribir a mi correo electrónico o a mi whatsapp o a mi facebook que está en la descripción de este video allí podremos coordinar alguna asesoría personalizada con el mayor de los gustos como siempre lo digo recuerda que si quieres hablar conmigo acompáñame pero antes por favor dale like y suscríbete si el video te interesa y si el video te gustó te pido que por favor regales un like para que esta comunidad de R siga creciendo y el algoritmo de youtube nos trate bien para que este canal siga creciendo poquito a poco ya son más de 3 años subiendo videos y llegamos por 2500 suscriptores muchas gracias a todos ahora si, si quieres aprender conmigo acompáñame bien, como siempre lo primero que hacemos era cargar nuestras librerías en este caso haremos uso de todas estas librerías limpiamos nuestro espacio de trabajo y de un ejercicio anterior del video inmediatamente anterior a este habíamos obtenido obtenido las coordenadas de Cali de Cartago este objeto es un data frame que tiene Cali Cartago en este momento solamente quiero extraer los datos de precipitación y temperatura para esta coordenada de Santiago de Cali entonces solamente escogimos la primera fila una vez hecho esto yo he descargado de esta página web de WorldClean los datos de WorldClean de clima para todo el mundo sin embargo si tú los quieres descargar pues simplemente haces lo siguiente vamos a la página web vamos a la página web de WorldClean la dejaré en la descripción y acá en la parte descargamos a 30 grados de segundo que es aproximadamente un kilómetro cuadrado descargamos los datos de temperatura mínima máxima, temperatura promedio y precipitación aunque en este ejercicio únicamente realizaremos o haremos uso de los datos de precipitación y temperatura promedio ¿listo? bien yo los descargué ya previamente y los desempaqueté los uncipe por así decirlo ¿listo? listamos los archivos son estos dos archivos son 48 datos de los cuales solamente me interesa la temperatura promedio con ese crepe hago el filtro y la temperatura los ordeno y los leo como un stack insisto, eso es para todo el mundo y aquí le cambiamos los nombres para que tenga no toda esta chorrera por así decirlo sino que solamente me diga el número del mes 1 a 12 ¿listo? lo mismo para precipitación una vez hecho esto lo que vamos a hacer es extraer los valores de este stack para esta coordenada recordemos que la coordenada la longitud y la latitud está en la columna número 2 y en la columna número 3 luego esto lo que hace es que vamos a tener aquí una matriz la convertimos en un data frame y la transponemos ¿listo? queda así lo mismo para la precipitación y ahora lo que vamos a hacer será unir estas dos tablas la de precipitación y la de temperatura hacemos un rbin para unir filas ¿listo? yo cambio esto ¿listo? hacemos el rbin entonces este b tiene precipitación y temperatura ahora queremos dividir esta columna en dos en variable y en el mes entonces para eso hacemos un separate donde la columna de variable la dividimos en variable y en mes y lo que está separado es este guión bajo ¿listo? ahora lo que hacemos es un inner join con el data frame de los meses para poder obtener el nombre del mes ¿listo? aquí ya tenemos el nombre del mes en inglés de momento ahora lo que hacemos es crear como si fuese un factor es decir que esa columna de mes tiene un orden de enero hasta diciembre lo que hacemos es lo siguiente y aquí con este tb ya tenemos entonces eso como un factor aquí nos damos cuenta tb es tipo factor ¿listo? ahora dividimos la temperatura en dos columnas la temperatura y la precipitación en dos columnas distintas hacemos un spread y aquí lo tenemos listo enero, febrero, marzo, abril y precipitación y temperatura promedio hacemos un arrange simplemente para ordenar ya que es de enero hasta diciembre ¿listo? ahora lo que hacemos será un gráfico de climatograma como se los mostré al inicio del video las barras van a indicar la precipitación entonces hacemos un geombar tenemos aquí este dato del climatograma como yo lo llamo de enero hasta diciembre luego entonces queremos nosotros establecer la relación que existe entre precipitación y temperatura promedio entonces más o menos esta es una relación de 15 lo que debo aproximar le puse 10 para poder que los ejes coincidan ahora lo que hacemos es agregar esa otra línea es agregar la línea de la temperatura promedio listo aquí en scale y continuos le digo que va a ser un segundo eje y que se va a llamar temperatura en grados centígrados listo y acá en scale x discrete como eso está en inglés lo quiero pasar a español entonces le pongo enero, febrero, marzo, abril, mayo junio la fuente y customizo los ejes listo ahora bien estos gráficos de dos ejes un amigo Jason Mesa que por aquí dejaré el comentario que puso cuando hice el post en mi página de facebook menciona que estos ejes de dos que estos gráficos de dos ejes tienen el problema y es que uno puede por así decirlo mentir ¿por qué? porque es que aquí vemos así primera impresión y podemos observar de que la temperatura casi no varía sino que se mueve como entre 23 y 25 grados centígrados pero ¿qué pasa? si nosotros hacemos un gráfico únicamente de la temperatura sin incluir estas barras pues podemos observar de pronto con mayor pero ¿qué pasa? si nosotros hacemos un gráfico únicamente de la temperatura podemos observar quizás una mayor variación alrededor de esos 22 a 25 grados centígrados sin embargo pues hago este ejercicio solamente como un ejemplo de lo que es posible hacer ya pues uno entraría a evaluar si desea hacer otro gráfico por aparte de únicamente la temperatura promedio ¿listo? pero para que lo tengan en cuenta de igual manera dejaré un enlace que él compartió en el cual explica a fondo qué hacer ante la posibilidad de quizás no incluir dos ejes dentro de un mismo gráfico y el por qué se debe hacer o no se debe hacer aquí ya hacemos el gráfico y es de precipitación temperatura la fuente y los meses ahora lo que vamos a hacer es a crear el gráfico el mapa los mapas que van a la parte inferior uno que localiza Santiago de Cali y otro que localiza Santiago de Cali dentro del valle del Cauca entonces yo tengo todos estos chainfiles que si tú deseas acceder tanto al código como a los datos dejaré en la descripción de este video un enlace que te llevará a mi página web y allí podrás descargar los datos y el código para que tú repliques el ejercicio en tu casa lo único que debes hacer es cambiar los paths las rutas de donde se encuentran alojados estos datos ¿listo? entonces tenemos las comunas los corregimientos los departamentos los municipios el límite del valle del Cauca y del Cauca los países aunque este al final no se utiliza este lo podemos borrar porque no se utiliza Cali y Valle como este dato de comunas y de corregimiento está un sistema de coordenadas plano comunas está Magna Sirgas Cali lo pasamos al sistema de coordenadas de WGS 1984 y lo mismo con el de corregimientos ahora comenzamos a hacer nuestro gráfico hacemos push home sf para agregar shapefiles agregamos el límite de las comunas el corregimiento decimos que el stress va a ser únicamente para Cali ajustamos el tema de W que me gusta mucho porque no tiene ese fondo gris pues esa criatura me gusta tú verás si lo dejas o lo quitas y ahora lo que se hace es agregarle tanto el norte como la escala ¿listo? entonces tenemos aquí nuestro primer mapa de Santiago de Cali que es que es básicamente la coronada que tomé para poder extraer los datos de temperatura y precipitación de esta base de WordClean 2.0 y lo mismo que hacemos pero para el macro por así decirlo vamos a ubicar a Cali dentro del Valle del Cauca es básicamente lo mismo pero agregamos solamente los departamentos y Cali ¿listo? y este es el de macro ahora si viene lo chido por así decirlo y es que vamos a incluir estos tres gráficos tanto el gráfico de barras y la línea como el gráfico de Cali y como el gráfico de macro localización dentro del mismo plot ¿cómo se hace eso? con la ayuda de la librería Grid Arrange y de la librería Grid Extra agregamos como figuras tanto el climatograma el de Cali y el macro con su respectivo título agregamos este layout que es básicamente yo como quiero mostrar yo quiero mostrar en la parte de arriba 1.1 el gráfico de clima en la parte de abajo el segundo gráfico y en la parte de abajo a la derecha el tercer gráfico hacemos este Grid Arrange que es para unir todos esos tres gráficos dentro de uno solo y por último guardamos nuestro mapa esperamos a que se guarde y aquí tenemos nuestro climatograma para la ciudad de Santiago de Cali la precipitación la temperatura promedio la ubicación de Santiago de Cali cómo se localiza acá son los corregimientos acá son las comunas y donde estoy ubicado dentro del Valle del Cauca espero te haya gustado mucho este video recuerda compartirlo con todos tus amigos y colegas quizás a ellos también les interesa aprender algo como esto recuerda por favor compartirlo dale like suscríbete si no lo estás comenta si tienes alguna pregunta duda o inquietud y recuerda que si deseas cualquier asesoría personalizada para tu trabajo de grado tesis maestría o proyecto en tu universidad me puedes escribir a mi correo electrónico o a mi whatsapp o a mi página de facebook y allí te podré ayudar con el mayor de los gustos como siempre lo digo nos vemos en un próximo video chao chao Chau 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 Chau